Aunque la huelga en sí la hubo en casi todo el país, con muchos enfrentamientos en grandes ciudades y pueblos, la revolución armada no fue mucha cosa menos en Cataluña, Euskadi y, con mucha diferencia, Asturias. Asturias fue el centro de la revolución y el lugar donde fue más fuerte, porque aquí la CNT sí se integró en la Alianza Obrera. Esta alianza era una de las muchas que se formaron por toda España, impulsadas por los socialistas, para combatir al gobierno contrarreformista y al fascismo. Aquí también hay que hablar del PCE, Partido Comunista Español, que ya estaba creciendo a un ritmo vertiginoso y que se enfrentó a muchas facciones de izquierda, incluido otros comunistas, ya que los del PCE eran estalinistas y apoyaban la Tercera Internacional, la Comintern, a diferencia del Bloc Obrer y Camperol, que fue el partido que creó la primera Alianza Obrera en Cataluña, porque había muchas por toda España. Pero el PCE se acabó sumando a la Alianza Obrera en todo el país. Si quieres saber cómo acabó esta historia, ve a ver el vídeo acá en mi canal.